Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo esta nueva versión de esta adorable hadita. No olvides bajar el molde y copiarlo para poder seguir las instrucciones de este vídeo. Como siempre, comenzamos por la cabeza. Primero formamos una esfera y luego una perita, a la cual vamos a aplanar de esta manera. Nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer la separación de la parte superior y de la parte inferior la cabeza. Nos va a quedar así. Y ahora con el bolillo voy a marcar el área de los ojos. Ahora voy a tomar el ruleteador y voy a empujar la masa hacia arriba y hacia el centro para definir la naricita. Después voy a marcar dos huequitos a los lados de la boca y vamos a hacer una curvita. Con el estilete hacemos dos huequitos para los ojos y los profundizamos. Ahora voy a tomar dos pelotitas de masa negra, las vamos a insertar en los huequitos, las vamos a aplanar y después con esta herramienta vamos a marcar y delinear los párpados. Nos va a quedar así. Con pintura acrílica blanca voy a iluminar los ojos, le vamos a marcar dos puntitos y luego vamos a hacer dos rayitas en la base. Para el rubor voy a utilizar un tono rosa con tiza rayada. No olvides preparar el molde para completar el proyecto. A continuación vamos a comenzar por hacer las piernas. Hacemos un rollito de 6.5 centímetros. Luego lo vamos a colocar en el molde. Nos debe quedar un poquito más corto que el original. A la altura de 2 centímetros aproximadamente vamos a hacer la división del pie. Luego vamos a presionar y pellizcar el taloncito para definir bien la formita. Ahora colocamos la piernita sobre el molde y la vamos a ir presionando y pellizcando de a poco hasta que obtenga la formita de la base. Para formar el cuerpo voy a utilizar una pieza del contorno del cuerpo hecha en plástico duro. Voy a laminar más a color piel de aproximadamente medio centímetro de espeso y luego voy a recortar el contorno. Ahora presionamos a los lados para darle la misma forma del molde. Después retiramos el plástico y vamos suavizando los bordes y le damos la linda formita del cuerpo. Y nos va a quedar así. Para formar los bracitos voy a hacer un rollito de 4.5 centímetros. Lo voy a colocar sobre el molde y luego voy a hacer la división como hicimos con la pierna. En este caso vamos a hacer las manos. Presionamos así y luego le damos la formita como se ve en el dibujo. A continuación sacamos los deditos y de a poco los vamos pellizcando y suavizando hasta darle la forma que queremos. A continuación recortamos el molde del ala en plástico duro. A continuación voy a usar una masa muy liviana que es especial para estos tipos de efectos. Vamos a colocar el molde en la superficie y vamos a cortar el contorno. Retiramos el molde y con los dedos presionamos en el borde para suavizar y para aplanar. Para terminar decoramos con unas líneas y luego le damos una formita. Para el toque final le voy a agregar tiza rayada de color lila, celeste y rosado. Para formar la pollera voy a utilizar tres colores y los voy a mezclar entre sí. Después que estén bien mezclados vamos a hacer un rollito. Nos va a quedar más o menos así, luego lo vamos a laminar y después vamos a cortar un rectángulo de 15 x 5 centímetros. De a poco lo vamos a ir frunciendo como se ve en la demostración. Ahora vamos a darle los detalles finales. Para pintar los zapatitos voy a utilizar pintura acrílica. Vamos a mezclar color bordeaux blanco y vamos a formar un tono intermedio. No se olviden de diluirlo con un poco de agua para que sea más fácil el proceso. Y llegó el momento de unir las piezas. Aplicamos cola vinílica a la base y las vamos uniendo de a poco. Para formar el pelo voy a utilizar una esfera de masa color marrón de aproximadamente 2 centímetros. El resto lo hacemos siguiendo las instrucciones que se ven en el video. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Con masa rosada vamos a formar el saquito, colocamos el molde en la superficie, hacemos lo mismo que hicimos con el alita y después al retirarlo lo vamos a agrandar un poco más para que a la hora de colocarlo en el cuerpo no nos quede muy justo y tengamos espacio suficiente para poder adherirlo a los lados. Y ya nos quedan unos pocos detalles, ahora vamos a formar unos rulitos y los vamos a adherir a los lados de la cabecita. Tú puedes hacer tu propio diseño, si te gusta otro tipo de detalles también se los puedes agregar. ¿Y qué te parece? Así nos está quedando, pero no se vayan que todavía nos faltan unos detalles. Con unos cortadores de florcitas chiquititas vamos a formar dos flores, una blanca y una rosada. Una la vamos a adherir en el pelo y la otra se la vamos a adherir en el tobillo. Y así hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Hasta la próxima. Chau.